Atención, 3 disparadas. Por su seguridad, no puse en la ría. Manténgase alitado del borde delante. Atención, non-stop training. For the safety, do not cross the track. Stay away from the edge of the path. Atención, 3 disparadas. Por su seguridad, no puse en la ría. Mantén. Atención, non-stop training. Atención, non-stop training. Atención, non-stop training. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!